acabo de sacar con lombriz de choro este pez es muy hermoso señores acabo de sacar con un anzuelo número 14 marca mustafo bueno amigos hoy vamos a hacer una demostración que como puedes sacar lo vamos a conseguir, el lombriz es una carnada muy buena es una carnada que le gustan los peces, es un manjar de verdad le gusta a varios tipos de peces especialmente a la chita, a la pistadilla, al trambollo, a la mojarrilla, al burro, a varios tipos de peces señores bueno con esta espátula que tengo acá señores vamos a sacar y vamos a demostrar que si se puede conseguir lombriz en el mar bueno señores espero que les guste el vídeo y ya pues vamos, acompáñenme acá tenemos el choro con lombriz señores para todos aquellos que no pueden conseguir fácil la carnada pues acá les mostramos que si se pueden conseguir lombrices el choro ahí está señores ahí hay lombriz señores ahí está señores acá hay lombrices acá hay lombrices estos lombrices son muy buenos para la pesca, son efectivas entonces señores vamos a seguir buscando, a ver acompáñenme bueno amigos pues este es el resultado que hemos terminado pues sacar los lombrices acá tenemos buenos lombrices señores ahí está ahí está estos son lombrices del choro señores pues acá está la prueba señores para todos aquellos pues que no pueden conseguir fácil la carnada pueden conseguir en los choros del mar pues señores pues señores tenemos regular bonito ahí había bastante grandes muy grandes muy buenos para eso hemos usado esta espátula señores una espátula muy bueno aproximadamente 30 centímetros con un ancho de 10 centímetros mas en el arche con un acrón pero ya está 2 con un 2 ¡Aquí está, señores! ¡Una chistilla, señores! Esta es la chistilla que estamos sacando ahorita de buen tamaño, señores. Con los lombrices que acabamos de sacar, estamos sacando unas chistillas. ¡Está saliendo, señores! Porque el agua está bonita ahorita, señores. ¡Ahí está! Pues, señores, vamos a seguir pescando a ver qué más sacamos. Acá tengo las chistillas ya. Pues, acá están las chistillas, señores. ¡Ahí está! ¡Ahí está! Acá hay chistillas, señores. También regular. Las chistillas. De buen tamaño, señores. Esta es la más grande que acaba de salirme. ¡Ahí está! Saludos para todos fanáticos de la pesca. Pues, el video pueden ver en YouTube o en el Facebook. Síganme pescando con Tebes. Para que vean más chistillas, más pesca. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!